Un saludo especial para todos los suscriptores de entretenimiento y salud, este es un canal donde podrás encontrar las principales tendencias y actualizaciones en todo aquello que hace girar el mundo, ten la certeza de que enfocamos todos nuestros esfuerzos para mantenerte siempre al día. Hoy te presentamos, niño de 12 años hace realidad su sueño tras ser adoptado por la familia de su mejor amigo, según los medios, ha vivido en hogares de acogida durante aproximadamente la mitad de su infancia, pero su suerte cambió recientemente, sin embargo, hay millones de niños en todo el mundo que no tienen un buen hogar, un niño de 12 años llamado Andrew lo sabe muy bien, para muchos, crecer en una familia respetuosa y cariñosa es algo que fácilmente se da por sentado, a los dos niños les encanta jugar videojuegos y comer pop estar juntos, y se hicieron amigos muy rápido. Por su parte, a los padres de Hawk, Kevin y Dominique Hill, siempre les ha encantado tener a Andrew en la casa, en The Nashville, Tennessee, en los Estados Unidos. Andrew era amigo de un niño llamado Hawk Hill, de la familia que ha servido como su familia de acogida durante algunos años. Te puedes imaginar la felicidad y la sorpresa de Andrew, cuando un día le dieron la noticia de que los Gills lo iban a adoptar oficialmente. Me di la vuelta y los vi a todos, dijo Andrew. Me preguntaron, ¿quieres? Y yo dije, sí. Este es mi hermano, Hawk, dijo Andrew. Este es mi hermano, Andrew, dijo Hawk. Historias como esta me hacen llorar de alegría. Estoy muy agradecido por familias como los Gills, que han dado a Andrew un hogar para siempre. Comparte este video si tú también quieres agradecer a los Gills y desearle a Andrew lo mejor en el futuro.